¿Cuál es la taza de Chícula? ¿Cuál es la taza de Chícula? Sí, de que estaba yo, que estaba mi suegra, hicía chocolate y llevaba a vender. Y aprendí, yo, vi pues, yo vi como hacía. ¿Cuál es la taza de Chícula? 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 Esa es la idioma de Sayula. No. ¿Cuál es la taza de Chícula? No. ¿Cuál es la taza de Chícula? ¿Cuál es la taza de Chícula? que yo no tengo molde, yo hago un polvo, como yo no hago, hago pues para tomar, yo hago aquí para tomar, ahora que ya vamos a entrar a diciembre, hago para tomar, compro un poco de capaula, acá hay famosa no chile.